Oh Dios mío, tú sabes lo que me gustó Oh, hermano, se murió, traemos una ceja para los cajeros Bueno, no importa Voy a borrar, voy a borrar, a robar el de al lado A borrar Si, a borrar A robar la concesionaria Adrián me mandó un mensaje ayer diciendo si íbamos a hablar o no Oh, pues... No sé Imagínate si se quedó hasta las 5 de la mañana despierto esperando el instrumento Jajaja No, jajaja Como en la última vez ¿No hay nadie jugando? Y está Adrián, estoy yo Bueno, si yo no hay, me voy No me lo pasó Yo te quería vos, dijo Jajaja ¿Alguien no? Alguien no Justo cuando me ves se ponen tras otro... Man, ¿qué? Vamos a estar robando, ¿no? ¿Cuánto le falta esto? Si, 40... 180... 180 segundos Estías, eh Si No ve que estamos en Steel, boludo Meten la partida y dice Steel, si... No ve que estamos en el sigilo, boludo Por romper la plata Pero... Si, pero si es que ya saben, eh A ver Vino el cañoncito ese, eh ¿Lo metiste a romper pelota? Si No ve que... Ay no, no espía, no espía, no espía Ahí la puta... Me erró de pelo, boludo ¿Pero? No, de pelo No, de pelo Incapacitada a uno Vale que estoy a algo buena con cesárea Porque estoy agilando mi vida No me voy a pasar porque estoy arrancando... Voy a buscarle Voy a buscarle Hay dos espías, si Hay dos espías, si Hay dos espías, si Ay, me cacho a mi Cuidame, no, cuidame el primero Cuidado uno, no cuides ni uno Ahí está, no cuidame a mi Bueno, solo me cuido esto Es medio difícil todo en... Voy a poner mi munición acá Esa es la más que la se me gusta, eh Está mal ¿Cuál es? La de Santa Monte, o no sé cuál Pero la amarilla Esa es la que tenía que me dijiste que no te gustaba, boludo No, la otra era negra Otra vez Es como esa, pero negra Ay, me... Que me gusta que empacitando, boludo Un espía, que solo la maté yo, pero... Boludo, una más y ya me mata Ya me mata, ya me mata Ya me mata A mí también, no Y para como el talado ese, el hacer el fondo... No va Si Si Solo que tengo el blendaje, es re bajo, boludo Le matan de nada ¿Andas llevando las vueltas? Sí, me dejé un poco de vida Jaja, gracias, dejamelo ahí en el fondo Me bajan de vuelta Bueno, va a haber que venir por acá ¿A dónde? Por acá ¡Respira al lado, Ruso! Espira, saca la cosita ¡Ah! ¡Inespida acá! ¡Inespida! Lo bueno es que KK está protegiendo Vamos a bajar, ¿eh? ¡Inespida! ¡Inespida aquí! ¡Has trabajaron! ¡Has caff en cantidad de bolud! Hay un espía al lado mío Voy a entrar en atención Se tira la bolsa, eh? Dale Le pegá el faro, ¿qué? Vamos a hacer la cero, saco esto Ya que está, llévalo vos ¿Qué pasa? Oh, cae en el brazo de manteca No, no sé por qué le espalé mal ahí Qué mierda en el brazo ¿Viste a sacar a la concesionaria? No, no, no había nada todavía Ah, no salió todavía Está a punto Bueno, es punto, falta 20 o 30 Ahí entra otro, esto va a ser más rápido Se salió ¿Qué más cosas falta? Dime una más Sí Ah, sí, de acá Sí, de acá, saca de los dos Eh, espía Pistola Se salió de a Oxtl No andamos solo Es buena esta pistola Cuál, la que me buscas que se Ajá Ay, me están a punto de bajada No me acuerdo de la amadora Uy, los remate No es canadiense, boludo Si, porra, porque cuando los ingleses saben que dicen a nosotros, dicen que somos mexicanos No somos mexicanos Si que, yo le digo canadiense porque es un hijo de cura Pero es de acá, debe estar para guardar Si, se nota que habla español porque me están entendiendo No, no, no No, no, no No, no, no Acá lo tiro Antes de la plata Yo creo que salgo más joyas, creo Pero bueno Andame pasándomela, sale Salta, 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 boludo Bueno, pero pasamela más para el lado del camión, boludo Si, esperá que el canadiense me deje Ahí está Uy, me bajaron ¿Dónde? 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 Uy, ahí me la he ¿Qué me acabo de tirar? Ay, policía No, que me matan y estoy de vuelta No No, voy a ir curando a mis, mira, ahí no Vamos, vamos Ah, tiran de vuelta, me tiran de vuelta, si Dejame una vía acá, por acá La cemento de adentro del camión Si, porque están a punto de bajar de vuelta No tenemos una acá Sacame la tarjeta y me está disparando a mi Para, echalo el que tienen que echar Si, si Aldea, no es, es al otro Vamos No, que me está a punto de bajar Cuidate Josa, ahora quedó su hijo de fuera Que lo hiciste, hijo Hijo de puta Ah, ¿cuándo? Decirme daría plata, boludo ¿Cuánto? ¿Un vision cada uno? Oh, no, medio Medio Casi, bueno, está bien Está bien La experiencia de los vuelos Que en el contrato me costó un vision Cuidado, pero bueno Si, la experiencia pasé de nivel de vuelo Listo Listo, yo ya pasé de nivel Nivel noventa y siete Paso dos niveles, sesenta y nueve ahora Buenísimo Ah, la tarjeta, eh Costado No va a ser setenta, boludo ¿Eh? Una hora que estamos ¿Si? Si Y ya que ayer Hablamos sin core Y jugamos sin core Y no te ni Ni